Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, presentó denuncia constitucional contra el juez supremo y cuatro ex-integrantes del CNM César y Nostroza Pariachi, suspendido juez de la Corte Suprema. Foto, Archivo El Comercio Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, presentó denuncia constitucional contra el juez de la Corte Suprema. De acuerdo con el reglamento del Congreso, artículo 89, las denuncias constitucionales pasan inmediatamente a la subcomisión, la que tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para informar si éstas son admitidas. Este diario intentó comunicarse con la presidenta de ese grupo de trabajo, la congresista de Fuerza Popular Milagros Takayama, pero no contestó nuestras llamadas. Paso a paso, en caso la denuncia sea admitida, la subcomisión de acusaciones abrirá investigación y presentará un informe final a la comisión permanente, en un plazo de 15 días que pueden ser prorrogables. Antes, realizará una audiencia pública en la que podrán participar los denunciados. El reglamento del Congreso precisa que la Fiscalía de la Nación puede designar a un fiscal para que esté en la sesión. La denuncia de Chavarri se presenta cuando las comisiones parlamentarias deben ser reorganizadas, como corresponde después de 28 de julio. Ántero Flores Araoz, expresidente del Congreso, afirma que se debería esperar a que se reorganice la comisión que recibirá la denuncia. Una vez el informe final llegue a la comisión permanente, éste será debatido y, de ser el caso, aprobado con el voto de la mayoría de sus miembros. Finalmente pasará al Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra, Rodrigo Cruz Fuente, El Comercio.